Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los problemas más agudos de los últimos años en Colombia tiene que conocer con la deforestación, con la pérdida de miles de hectáreas de bosque, con la pérdida de miles de hectáreas de madera y de materiales que están asociados a la madera, de fauna y de flora. Para tratar este tema de manera profunda vamos a tener hoy dos invitados muy importantes, conocedores y muy activos en la defensa de los recursos naturales. Uno de ellos es Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y está en la dirección de esta fundación desde el año 2010 a la fecha. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Andrés Felipe Zuluaga Salazar, coordinador de la Estrategia de Tierras para la Región Norte de los Andes y Sur de Centroamérica de The Nature Conservancy. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero arrancar con una pregunta para los dos, viendo los datos, viendo el panorama. Hay un dato que es espeluznante. En los últimos tres años hemos perdido más de 530 mil hectáreas de bosque. ¿Esto qué representa para el país, Rodrigo? Representa básicamente un punto de inflexión. Estamos acercándonos ya, definitivamente, a perder la totalidad de las áreas que teníamos posibles para hacer un manejo forestal. con miles de comunidades que están en este momento sin acceso a recursos naturales y a tierras, que están pasando a pocas manos sin ganadería, principalmente, y que adicionalmente están atacando ya puntos críticos de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Entonces, pues, más allá del número, lo que estamos es llegando a un punto crítico en donde van a ocurrir cambios que muy difícilmente van a cambiar en su tendencia futura. Visto esto, Andrés, en un contexto amplio, es como si la frontera agrícola no se hubiera cerrado, por decirlo en términos sociológicos tradicionales, sino que sigue abierta la frontera agrícola. De acuerdo. Infortunadamente, los colombianos tal vez no hemos entendido la importancia de conservar los ecosistemas tan valiosos que tenemos. Y de cualquier manera, los bosques nos van a proveer muchos más bienes y servicios que la misma frontera agropecuaria. Entonces, en términos de biodiversidad, en términos de carbono, en términos de una cantidad de servicios que nos prestan los ecosistemas, y creo que nosotros como sociedad no podemos darnos el lujo de perder esos tesoros que tenemos por producir, así sea, algo agrícola o pecuario. Creo que hay suficiente área en Colombia ya para producir diversos productos agropecuarios y, por el contrario, creo que lo que ya es área agropecuaria debería ser menos. Deberíamos reducir el área agropecuaria, deberíamos ser mucho más eficientes a la hora de producir allí y creo que, en lugar de expandir la frontera, deberíamos reducir el área que utilizamos hoy para el sector agropecuario. ¿Cuáles son los asuntos? Hay un asunto que me parece importante retomar y es señalar lo que... Realmente, lo que hoy en día se está deforestando es absolutamente ínfimo en términos de su producción agropecuaria. O sea, no es que se esté incorporando una tierra que está generando una producción importantísima para el país, ya sea desde la producción pecuaria o agrícola. O sea, en términos productivos no es muy importante, no es relevante. No es ni siquiera muy importante, no, es que no lo es, porque es que ahí viene el punto. Para mí, y como usted lo señalaba al principio, ¿cuál es el punto crítico de la deforestación de hoy? Que más que deforestación, es apropiación de tierras. Ese es el punto. No es tráfico de madera, ese es un elemento menor. El tema del tráfico de diversidad es otro elemento que está allí. Pero el punto central es que es una estrategia de apropiación, de acumulación de tierras. Y es una pérdida de tierras públicas, de tierras del Estado. Claro, y son las tierras del Estado. Es decir, las tierras baldías de la Nación son efectivamente las que están más amenazadas, número uno. Número dos, las áreas de conservación más importantes del país empiezan a estar gravemente amenazadas. Y número tres, las tierras de comunidades, en particular las de resguardos indígenas y, vuelvo a insistir, las de tierras de campesinos. Caso específico, el más llamativo es el de la Reserva Campesina del Guaviare, que es una zona que cambió dramáticamente en su orientación inicial a convertirse hoy en día en uno de los sitios de mayor acumulación de tierras en el país. Te iba a preguntar exactamente, por eso Rodrigo acabas de mencionar el Guaviare. ¿Qué otras zonas son las más afectadas? Caquetá y el Meta, el sur del Meta, digamos lo que es el área de manejo especial de la Macarena. Ese polígono, esa área que tenemos allí en el noroeste de la Amazonia colombiana, es en donde se concentra de manera mucho más significativa la deforestación en Colombia. Digamos lo que hoy en día el mayor porcentaje del territorio está deforestándose allí, específicamente en esos núcleos. ¿Hace unos años hubo un reportaje importante sobre la deforestación en el Chocó también? Sí, hay unos núcleos en el Chocó, en Catatumbo, en la zona del Paramillo, pero digamos lo que comparativamente no tienen la misma dimensión de lo que está ocurriendo en las zonas que te estamos mencionando. Andrés, ¿estas son deforestaciones ilegales o ilegales? ¿Estas son concesiones o son ilegales? Bueno, muy buena pregunta. Buena parte, la gran mayoría es deforestación ilegal. En Colombia no hay deforestación legal o ilegal. La deforestación es ilegal. En Colombia, de hecho, las concesiones son concesiones muy puntuales, donde hay un monitoreo muy cuidadoso de cuáles son algunas especies de árboles que se pueden sacar del bosque, pero tienen que restaurarse. Pero creo que en Colombia apenas estamos empezando en las concesiones. La gran mayoría de esta deforestación es ilegal. y Rodrigo lo conoce muy bien, el 65% de la deforestación del año pasado ocurrió en la Amazonia y se concentró en dos municipios que es Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Y buena parte de esto está asociado, como bien también lo mencionó Rodrigo, a tumbar para tener tierras, tumbar para acaparar amplias áreas. Inclusive, quienes deforestan allá a veces ni siquiera son los dueños de la tierra. Son mafias que hay detrás poniendo motosierras, gasolina, mercados para garantizar un área importante deforestada. Cuando mencionas a Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, uno necesariamente tiene que pensar en que estos fueron dos municipios claves de la presencia de las FARC como guerrilla activa. Correcto. Es decir, ¿esta deforestación se incrementa con la desaparición de las FARC? Digamos que sí, digamos, coincide exactamente. O sí y no. Sí coincide con el periodo donde las FARC sale, digamos, como organización armada de la región y de alguna manera se pierde la gobernanza que tenían las FARC sobre esa zona. Es decir, era indudable que no todo el mundo podía ir allá. Hoy tal vez es mucho más fácil que la gente pueda ir y pueda tomar... Es interesante lo que preguntas porque coincide con la salida de las FARC como un actor que hace dominio territorial y que hace dominio de los recursos naturales y que tiene lineamientos para sus manejos. Pero también es interesante que es la misma disidencia de las FARC un actor protagónico hoy en día del proceso de deforestación. Ah, ese es un dato importantísimo. Ese es un superdato. Claro. Entonces, allí hay un proceso también ligado a esa disidencia de las FARC en donde hay una movilización importante de grandes cantidades de familias, ¿cierto? En varias de estas zonas, no solamente en San Vicente, en La Macarena, en El Guaviare, ¿cierto? En donde, ok, también hay ahí un proceso de manejo de una base social. Hay una generación de toda una estrategia, digamos, importante de colonización. Además, asociada en algunos casos, obviamente, al tema de ganadería, al tema de la deforestación, al tema de la coca, al tema de las vías. O sea, hay un proceso de colonización dirigido. Y en ese sentido tiene una participación superimportante esa disidencia. Entonces, ese es un dato importante. Y lo otro es que hay otras zonas en donde, si bien, ok, desaparece las FARC como actor armado, siempre hubo también una presencia de otros actores armados y otros actores políticos. Entonces, hay una, por ejemplo, el tema de las bandas criminales en el oriente, ¿sí? De La Macarena, en El Guaviare, ¿cierto? Asociadas a otro tipo de grupos, también haciendo una presencia superimportante, disparan ese proceso. Entonces, aquí el que salta por su ausencia es, tristemente, el Estado. El Estado. El Estado no tiene políticas frente a esto. El Estado nunca, pues, respetuosamente lo digo, nunca se puso en la tarea de saber lo que es orientar una colonización en territorios como la Amazonia colombiana y otras zonas del país. Andrés, ahí, en este contexto con lo que nos acaba más de ampliar, Rodrigo, se habla de más de 16 carreteras fantasmas. Carreteras por las que sacan material, sacan árboles, entran, salen, o sacan otras cosas, porque además lo que tengo entendido es que se deforesta y la mayoría del material maderable ni siquiera se saca, se quema y se convierte en una aparición de ganadería como dice Rodrigo ahora, aparición de cultivos. Estas 16 carreteras, ¿quién las hizo? ¿Quién las domina? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, creo que Rodrigo es un experto justamente en eso, pero lo que podría mencionar es, una buena parte de la deforestación está asociada a madera ilegal, pero también lo mencionaste, una buena parte de la deforestación es quemar y dejar todo ahí, porque, bueno, primero no hay vías o no hay forma de sacarlo, pero al final el interés no es la madera, sino la tierra. En el caso de las carreteras ilegales, no solo son las carreteras la vía por donde sale la madera, los ríos, o sea, los ríos son una vía por donde se mueve gran parte, digamos, de esta ilegalidad o informalidad, entonces, digamos que hay que un poco diferenciarlo, no necesariamente toda esta construcción de vías está asociada solo a sacar madera ilegal, está asociada a otros procesos ilegales o de movimiento de grupos armados en algunas regiones, o definitivamente, digamos, de carreteras que facilitan esa deforestación, porque definitivamente las carreteras son un motor importante de la deforestación, donde llega esa deforestación, famosa deforestación en espina de pescado, que se va abriendo la carretera y la gente va abriendo al lado de ellas, entonces, y además es una deforestación incontrolada. ¿Qué pasa con él de esas carreteras, Rodrigo? Ya que tú eres el experto, como ha dicho Andrés. Mira, hay muchas carreteras, y vale la pena recordar lo siguiente, gran parte de las carreteras en esa región no fueron construidas por el Estado, fueron hechas por diferentes actores. Primero que todo, sí, también hubo carreteras hechas por la guerrilla, que algunas eran, para su movimiento militar, muchas de ellas por debajo del bosque, imperceptibles. Hay carreteras que se han hecho para el tema de la minería, para manejar maquinaria, insumos y moverse. Hay carreteras que han hecho comunidades para su propio desarrollo. Hay extensos números de kilómetros en varias zonas de la región, en donde fueron hechos por la gente. Y en algunas otras ocasiones también han sido hechos por compañías petroleras, por el narcotráfico, por los mismos ganaderos, es decir, hay de todo. Un dato, en los cuatro municipios más deforestados, en los cinco municipios más deforestados del noroeste amazónico, hay más o menos 13 mil kilómetros lineales de accesos viales. ¿Cuáles son esos tres municipios? De esos cinco, no, Cartagena, San Vicente, Macarena, San José, El Retorno y... Y algún otro. Y Calamar. Y Calamar. En ese circuito hay como 13 mil kilómetros lineales de accesos. De esos hay 200 kilómetros pavimentados. ¡Oh! Ahí le doy ese dato. Y no pavimentados por el Estado. Sí, pavimentados por el Estado, pero igual, 233 mil es que, digamos, el contraste es fuertísimo. Entonces, hay un tema ahí, es carreteras desarrolladas espontáneamente, ¿cierto? Y qué es lo que ocurre, digamos, cuál es el punto clave hoy. Que en este proceso, en donde se pierde el control territorial por un actor ilegal, ¿cierto? En donde el Estado no ha entrado de la manera rápida y apropiada para decir, óigame, entonces, como distribuyo tierra, como imparto justicia, como el desarrollo productivo rápidamente, ¿cierto? Entonces, esas vías, muchas de ellas, no todas, permiten el acceso a nuevas tierras. Eso es lo que está sucediendo. Digámoslo que hoy en día las vías claramente están orientando hacia dónde se dan los procesos de nuevas apropiaciones. Y en esas vías hay tanto vías ilegales como legales. Hay un proyecto que es el de la marginal de la selva, el más famoso de todos, proyectado por el Estado, donde más deforestación se dio en los últimos tres años alrededor de una vía en Colombia. No hay ninguno más. ¿Qué es lo que pasa? El Estado colombiano todavía no tiene mecanismos de alistamiento previo de los territorios, como sucede en otras partes del mundo, para hacer que un proyecto no genere esos procesos de espina de pescado y de apropiación. Lo primero que hay que hacer frente a un proyecto es la formalización de la tierra. Y si no, lo que genera son módulos especulativos. Y eso ha ocurrido y ocurrió en Colombia de manera importante en el periodo más reciente de violencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tanto, digamos, el tema de las carreteras puede ser legales, ilegales, del Estado, de primer orden o de tercer orden. Y muchas de ellas definitivamente hoy están siendo utilizadas para esa ampliación de la frontera agropecuaria, que no es una ampliación de la frontera, sino es la materialización de la apropiación ilegal de tierras en gran escala. Ahora, hay algo, digamos, importante que añadir y es, estas carreteras se están haciendo en sitios muy importantes para el país en términos de la gran diversidad de ecosistemas y la gran importancia de esos ecosistemas. Por ejemplo, la gran marginal, la carretera marginal de la selva está desconectando un sitio crítico para la biodiversidad, digamos, un sitio muy importante para la biodiversidad global. Y es la conexión entre la Amazonia, la Orinoquia y los Andes. Y esa, digamos que esa carretera, por ejemplo, la marginal de la selva, estaría desconectando ese sitio tan importante para la humanidad. Para la humanidad, porque ahí hay cosas que si las perdemos no las vamos a volver. O sea, no hay en otro sitio, hay un alto nivel de endemismo de especies de flora, de aves en ese sitio. Entonces, para el sector ambiental, es tal vez una de las zonas, digamos, más críticas en el país con ese conflicto por la deforestación. Y también hay algo que quería mencionar frente al Estado. Pero además, digamos, de ausencia del Estado, creo que el Estado hoy sigue poniéndole todo el foco solo al sector ambiental. Pero creo que, como es un problema tan complejo, son tantas causas, creo que no es solo responsabilidad del sector ambiental. Creo que aquí deben estar inmersos muchos sectores en Colombia, porque es un tema que tenemos que resolver entre todos. No solo es un problema del sector ambiental. Andrés, ¿hay alguna relación entre la minería ilegal y la deforestación o no? Indudablemente. Y creo que ya Rodrigo mencionó algunos. ¿Dónde se va el sitio donde se van a implementar, digamos, estos proyectos de minería ilegal? Pero también todas las vías que hay alrededor de todos estos proyectos de minería para entrar maquinaria, gente. Entonces, indudablemente, la minería ilegal es otra causa de deforestación. Ahí es importante mencionar algo con respecto a la minería, que además de ser un factor de deforestación no en la misma escala que lo que estamos hablando de acumulación de tierras y ganaderías y ganaderización, es un factor de degradación de los bosques y los ecosistemas. Un dato que le voy a dar que es súper fuerte. La totalidad de las grandes cuencas de la Amazonia hoy están contaminadas por mercurio. ¡Oh, eso es gravísimo! Ese mercurio, ojo con este otro dato, ese mercurio se está encontrando de manera sistemática en los muestreos iniciales que se han hecho del pescado de consumo que está llegando a Bogotá. ¡Uf! ¿Sabe lo que come en Bogotá? ¿Está contaminado de mercurio? Claro. Y como sucede aquí en Colombia, solamente cuando llegan las cosas a la ciudad... Todos ponemos a la espalda. Resulta que hace más de 5 o 7 años estamos diciendo, oígame, pilas que las comunidades indígenas están siendo contaminadas porque su dieta básica es a punta de pescado. Se han hecho muestreos, se han encontrado unos niveles absolutamente superiores a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, tristemente para este estado son indígenas, son poquitos, nadie los conoce, están en la selva, no pasó nada. Pero ahora que empieza el asunto y es decir, oígame, pero es que además, solo de Leticia llegan 8 mil toneladas anuales. 8 mil toneladas de pescado que entran por Bogotá y se distribuyen al país, cargaditas de mercurio. O sea, se las vendemos con bastante mercurio, para que les sepa bueno. Eso es un problema de salud pública que trasciende, y perfecto lo que dice Andrés. O sea, es que tenemos que entender que esto trasciende una visión meramente ambiental. Es un asunto de salud pública, es un asunto de ordenamiento territorial, es un asunto de gobernabilidad. Estamos pasando de un problema medioambiental, que te iba a preguntar, Rodrigo, menos mal lo dijiste en ese contexto, pero la pregunta me queda perfecta. Entonces, esto no es un problema medioambiental, es un problema estatal de primer orden. Es un problema de ordenamiento territorial de primer orden. Es de primer orden, exacto. Digamos, y con un agravante, y eso, oígame, es los famosos retos del posconflicto. Allá sí, hay un millón de personas, que eso no será el 2%... Pero tampoco es muy poquito. Pero tampoco es muy poco, pero es, ojo, pero es la mitad del territorio continental. Es la mitad del territorio continental, y eso está allí, sin un nivel de atención adecuado. Bueno, hay esfuerzos, es muy cierto, son importantes, son loables, pero son insuficientes. O sea, el llamado de atención es, oígame, esto es un asunto de primer nivel de prioridad, porque con las condiciones que hay, se pueden recrear condiciones de nuevas violencias. Y eso sería lo más triste de todo, después de haber hecho semejante esfuerzo de país. ¿Se puede recrear o se recrearon? Porque en la práctica aparecieron. Bueno, pues de hecho ya hay, lo que estamos señalando aquí, hay una serie de indicadores que nos están diciendo, ya se están recreando, pero pueden crecer mucho más. Por ejemplo, le voy a otro dato. El tema reciente que se ha dado esta semana, con respecto a unos operativos que hubo para... Picachos. Exactamente, para fiscalizar las acciones que se han hecho de deforestación en un parque nacional. Ok, es importante el tema de aplicación de la ley, pero solo es no solamente insuficiente, sino contraproducente. O sea, si no tenemos en paralelo... Ok, ¿y cuál es la estrategia de formalización de tierras en este territorio? Para cualquier colombiano va a ser lo mismo meterse aquí dentro de un parque, aquí dentro de un resguardo, aquí dentro de una reserva forestal, o hacerlo en una zona que debería ser la de formalización. Uno. Dos. ¿Y la gente cómo cambia el sistema productivo? Si nosotros en Colombia seguimos tomando jugos en las esquinas de los semáforos de azaí traído del Brasil, cuando aquí Colombia tiene miles de kilómetros de azaí, por ponerle solo los ejemplos, ¿cierto? Entonces, o ¿cuál es la alternativa? Seguir metiendo entonces ganadería para volverla silvopastoril y sostenible, cuando efectivamente la competitividad de la ganadería no es realmente para zonas de alta fragilidad, como las que están siendo deforestadas. Entonces, sistemas productivos, formalización de la tierra, ordenamiento. ¿Quién le dice al Estado, en su conjunto, en dónde se invierte y en dónde no? Muchas de las zonas de alta deforestación han sido promovidas por inversiones públicas. Bueno, y hay algo que creo que no hemos hablado, y un gran motor de deforestación es la pobreza. Y creo que esa discusión también la tenemos que tener en el país. O sea, las alternativas productivas, pues la gente necesita comer ahí. Millones de pobres en este país y muchos de esos pobres están en esas zonas de colonización. Entonces, claro, es una multicausalidad, digamos, la deforestación, pero indudablemente la pobreza es una de ellas. No se nos olvide que hace varias décadas los cerros de Bogotá eran pelados porque la gente vivía de quemar carbón de los bosques de los cerros de Bogotá. Si te vas a un área protegida en Atlántico, la gente solo vive de quemar su bosque para vivir, para vender tres bultos de carbón. Entonces, creo que tenemos que tener una discusión mucho más amplia porque la pobreza, indudablemente, nos está llevando a esto. Y un caso muy particular, por ejemplo, en Europa, lo que llaman la transición forestal. Y hay una relación muy clara entre la reducción de la presión sobre los bosques y la restauración de los bosques sobre el incremento. Cuando hay un incremento de los ingresos de las personas, cuando incrementa el PIB per cápita en los países, decreció inmediatamente la deforestación. Y un caso en América Latina que lo tenemos muy cerca, que es el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica hoy tiene más de la mitad de su territorio en bosques, pero llegó a tener menos del 20% de su territorio en bosques. Entonces, hay otras dinámicas y por eso no solo es un problema del sector ambiental. O sea, y por eso quería hacer énfasis en la pobreza. La pobreza es un gran motor de muchas de las cosas que nos pasan en el país. Nos quedan menos de un minuto, dos minutos, menos de ya dos minutos, dos minutos y cincuenta mientras que voy hablando. Un minuto y cincuenta. Pero es que todo esto tiene que dar una pregunta que me es inevitable, cambiando un poco de libertades. ¿Qué hace Planación Nacional? ¿Qué pasa con el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está el Ministerio de Defensa? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia? ¿Qué pasa con el Ministerio de Comercio? Mejor dicho, el Estado no existe en ese territorio. ¿Seguimos en el mismo problema de los últimos 100 años? Sí. Hay esfuerzos hoy, digamos que los últimos años y además con un trabajo importantísimo colaborativo con la cooperación internacional. Yo creo que sí ha ido madurando lentamente pasar de una política ambiental a una política de Estado integral frente a lo que son estos problemas. ¿Es insuficiente? Todavía sí. Usted mencionó un caso crítico, el tema de justicia. Impartir justicia en estos territorios podría ser el primer elemento en una estrategia para recuperar legítimamente este territorio. La gente le dice, mire, lo primero que... Un dato que me dio unas personas en la mitad del conflicto. Lo que necesitamos aquí es quien nos ejerza justicia, sea derecha, sea de izquierda, pero que lo haga. Porque aquí no tenemos quien nos defienda los niños de los depredadores que hay detrás de cada mata de monte. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y después hablemos de lo que usted quiera, pero alguien que nos proteja a nuestra infancia. Ahí le dejo ese dato. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico con uno de los problemas más agudos del país, que al principio parecía como un problema de simple deforestación y es un problema de construcción del Estado en este territorio. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado de Punto Crítico. A ustedes, muchísimas gracias. Andrés, muy amable el progresado con nosotros. No, gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. Gracias por ver el video.